La agencia espacial japonesa envía a dos astronautas y dos jóvenes a conocer el planeta Némesis, el cual se acerca a nuestro mundo cada 23 millones de años. Al caminar por la superficie encuentran un misterioso artefacto que al tocarlo liberan un antiguo sello, desatando a los malvados. Trotpat, el vampiro alquimista. Bukba, el goblin, su leal amigo. Puri Puri Khan, el duende, creador de las criaturas semanales. Griforza, la mantícora, el general. Y su líder, Machiko Soga, la bruja Bandora. Atacan a los astronautas y secuestran a los niños. Tras dormir por 170 millones de años, es hora de conquistar la Tierra. Hemos llegado a la decimosexta serie, estrenada en 1992, la primera en recibir una adaptación en Occidente, lo que conoceríamos como Power Rangers. Contando con 50 capítulos y un especial, hoy te traigo el resumen de Kyoryu Sentai, Jurenger. Esto es Ceres Nico, y sin más preámbulos, comencemos. El caos llega a la ciudad cuando en la cima de un rascacielos aparece el Bandora Palace, la base de los villanos. La hechicera se encuentra con el misterioso sabio Barça, el encargado de detenerla. Al enfrentarse, este no tiene más opción que liberar a los 5 guerreros de antiguas tribus, quienes duermen esperando el día en que deban combatir otra vez. Al despertar a 4, rompe la llave para el último. El tiempo se les acaba y van a combatir en sus prehistóricas motocicletas, pero son derrotados fácilmente. Hasta que, recibiendo el poder del antiguo dinosaurio, el último guerrero despierta y los salva. Al recibir las medallas y usarlas en sus Dino Buckler, se transforman. Ellos son... Geki, el líder. Un momento yo te conozco, eres J1 de los Neo Jetman, príncipe de la tribu Yamato. De 24 años, se convierte en el Tirano Ranger. Goushi, segundo al mando, el más serio del equipo, de la tribu Sharma. Con 27 años, asume el rol de Mammoth Ranger. Dan, el inmaduro. Un momento yo te conozco, eres Dan de los Birdman, descendiente de la tribu Eto. De 19 años, quien toma el manto del Tricera Ranger. Boy, el curioso, quien es mucho más maduro que Dan. Dan, perteneciendo a la tribu Dime, con 15 años, es Tiger Ranger. Y Mei, con un fuerte sentido de la responsabilidad, siendo la princesa de la tribu Litia. Con 18 años, se convierte en Tera Ranger. Todos juntos forman al decimosexto equipo del Super Sentai. Con sus poderes y armas, acaban con los soldados golems, los patrulleros de la temporada, nunca mejor dicho. Pero cuando van a rescatar a los niños astronautas prisioneros, un enorme Dora de los monstruos episodicos se los lleva. Y todos los villanos se van hacia la luna. Aquí conocemos la historia. Hace 170 millones de años, descendientes de los mismos dinosaurios, nacieron humanos, los cuales formaron 5 tribus, cada una con diferentes guardianes. Un día, Bandor atacó y se libró una gran batalla, la cual pudieron ganar, sellándola en el planeta Némesis. 5 guerreros se pusieron a dormir, esperando el día a que vuelva. Pues jamás perdonarán su injusticia, por todo lo que les quitó, perdiendo a padres, madres, hermanos y hermanas. Estos han jurado venganza, en contra de la bruja. Cuando ataca una vez más, consiguen vencer a un monstruo esqueleto y salvar a los niños. Pero el Dora gigantesco aparece una vez más, aprisionando a Geki en sus enormes manos. Entonces, un gigantesco dinosaurio mecha surge. La bestia guardiana, el tiranosaurio, con su increíble poder destructivo lo derrotan, consiguiendo así, su primera victoria. Tras dicha batalla, se dieron cuenta que sus armas no son lo suficientemente resistentes como para siquiera poder usarlas en un combate real. Por lo que deben dirigirse a la tierra de la desesperación, en la búsqueda del loot legendario. Pero la bruja secuestra a una inocente mujer y deben ir a salvarla. Para empeorar las cosas, envía a un minotauro a atacarlos. Y para empeorar aún más las cosas, arrojando su báculo, lo engrandece. Los héroes llaman a sus bestias guardianas, sin embargo, no le pueden hacer ningún rascuño. Cae la noche y los malvados se retiran, pues esta es sumamente peligrosa. Tras sortear todo tipo de obstáculos, finalmente demuestran su convicción por la justicia y las mismas armas los eligen. Al transformarse, demuestran su verdadera forma. La espada del dragón feroz, Ryugeki Sword, el hacha Mothbreaker, la lanza tricera, las dagas sable y el arco optera. Al usarlas conoce su poder individual y al juntarlas forman el Howling Cannon, su finisher, con el que destruyen al Doraminotauro y salvan a la mujer. El rojo comienza a tener una pesadilla en la que se halla solo en un desierto. Una esfinge comienza a hacerle acertijos a los niños, que al equivocarse los somete dentro de árboles. Claro, cuando ataca a los héroes, estos no pueden hacerle nada, y cuando no pueden responder a sus preguntas, los caza uno a uno. Geki, siendo el único que queda, le contesta bien a todo y luchan. La bruja inmediatamente lo engrandece y llama al Tiranosaurio, pero este mismo Mecha lo envía a otra dimensión. La misma que vio en sus pesadillas, encontrándose con un destruido Tokio y los cadáveres de sus amigos. Aquí, las bestias guardianas revelan que le querían mostrar este mundo para enseñarle qué es lo que pasará si fracasan en su misión. Él tiene el papel más importante, debido a que es el líder, y debe unirlos para trabajar como un verdadero equipo. Al mismo tiempo, le dan la pista que si compra los 5 mechas, formarán uno mucho más poderoso. Al volver a su mundo, Barça le dice que para hacerlo, necesita los 5 dinocristales. Su arma lo guía y consigue encontrarlos antes de que la esfinge y Griforza lo acaben. Con esta, salva a sus compañeros, cada uno invoca a su propia bestia y las combinan, formando al Dino Tanker, que posee un poderoso disparo. Asimismo, la capacidad de cambiar de modo al 5 Gatai, Taijujin, con su armamento, pero sobre todo, su Dinosaur Sword Godhorn. La espada, que con su ataque especial, el Super Legend Thunder Flash, acaba toda amenaza gigantesca, destruyendo al monstruo de turno. Salvan a los niños. Hace millones de años, cuando la guerra estalló, los 5 clanes decidieron proteger dos huevos de dinosaurios. Con el tiempo, fueron encontrados por los habitantes de la isla de Delos, los cuales por comer un fruto prohibido, fueron castigados con poseer colas de monos. Las bestias les dijeron a aquellos que los protejan, hasta que los Juranger despierten, y sean estos quienes los cuiden. De esa manera, recibirán el perdón de Dios. Y podrán ser como todos los demás. Acaban con el monstruo pollo de turno, pero mientras luchaban, los malvados aprovecharon y atacaron a los protectores, haciendo que los huevos caigan al mar, siendo completamente perdidos. El equipo habla con los mechas para que perdonen a la gente, pues son personas y cometen errores. Al comprenderlo y ver cómo hicieron lo posible por ayudar al equipo, les quitan las colas. Ahora los Rangers deben enfocarse en encontrar dichos huevos. Y luego de pelear contra varios villanos como un monstruo que es una cabeza de cerdo, por fin llegamos a aquel momento que marcaría historia. Los chicos se hallan a un niño. Este es un gnomo que protege una valiosa llave, contando la historia de otro guerrero que también fue sellado hace 170 millones de años. La condición para despertarlo es que lo haga el mismo día que se puso a dormir, que cae justo un 19 de junio, el día que se estrenó el capítulo. O sea, hoy, el tema es que su abuelo, junto con Barça, quieren impedir que lo haga, incluso si eso le cuesta la vida al niño. Curiosamente, Bandora también quiere abrir la puerta, por lo que envía a sus criaturas para que lo despierte. Una vez lo hace, se presenta ante todos como Burai, príncipe de Yamato. Este tiene su propio Dino Buckler y se transforma en el Dragon Ranger. Sin embargo, por alguna razón, se infiltra en el Daijujit y ataca a los héroes. Entonces, enfrentándose él solo, lo sacaba sin problemas, luego huye, dejando a los protagonistas con una gran cantidad de dudas. El viejo les cuenta la verdad. Él es el hermano mayor de Geki, y los reyes del clan Yamato no son sus verdaderos padres, pues el verdadero lo dio en adopción separando a ambos consanguíneos. Sin embargo, poco tiempo después, el verdadero padre inicia una revolución y ataca el castillo en donde muere a manos del rey del clan. Su hijo lo encuentra, y en su último aliento, le pide que lo vengue, y cumpla su sueño de unificar al mundo. Por su lado, la bruja salía con este, pues tienen el mismo objetivo, por lo que lo envía a que cumpla un desafío en el que consigue la espada oscura Helfrid. Una vez se encuentra con el rojo, solo desea destruirlo, pero su hermano quiere entenderlo y no combatir. El Daijujin se presenta y los obliga a pelear. Al demostrar su fuerza, el Dragon Ranger escapa, y Geki le pide que comprenda lo que siente. Caminando por un parque, ve como dos niños hermanos se apoyan mutuamente, y escucha que estos encontraron dos enormes huevos. Al ir a investigar sobre estos, por fin los encuentran. Sin embargo, son atacados por una nueva villana, la oficial escorpión secreta, Lamy, quien deja herido a uno de los chicos y secuestra al otro. Pero aquí nos enteramos que ésta se esfuerza mucho en su trabajo, pues Bandora le prometió que si la ayudaba, iba a hacer que Griforza pudiese hablar. Porque a diferencia de Power Rangers, éste solo se expresa con rugidos, y ah, sí, son esposos. Así que mientras disfrutan y bailan, el plan es intercambiar los huevos por el niño. Pero comienzan los madrazos y van ganando hasta que llega Burai y los vence otra vez. Por lo que Bandora se queda con lo que tanto anhelaban, aunque al menos pudieron salvar a los hermanos. Por su ayuda, hace que la mantícora por fin pueda hablar. Aunque a Lamy no le gustó porque lo primero que le dijo es que las mujeres no pertenecen al campo de batalla, y que debería ir a casa a lavar la ropa. En fin, atacan la ciudad y secuestran a unos niños en un autobús. Los dejarán caer, y si lo hacen, aplastarán los huevos. Todo esto lo había planificado la bruja para que llamen al Meca, pues sabe que éste funciona con la energía de la tierra y el sol. Y justo ese día, habrá un eclipse solar total, por lo que por ese instante estará débil. Sin más opción, lo invocan y salvan a los chicos y los huevos. Pero ahora deben enfrentarse a un enorme Griforza, un enorme Lamy y un enorme Dragon Ranger. En su momento de mayor debilidad, sin poder soportarlo, las bestias guardianas caen a la lava y son destruidas. Celebrando con más baile en el palacio, Burai le disabandona que la tierra es de él y no permitirá que se interponga. Pero éste cae y llega a una extraña dimensión, la habitación sin tiempo. En donde un misterioso ser de blanco, le dice que en dicho lugar no envejecerá. Pero si va a la superficie, solo tendrá 30 horas de vida. Transcurrido el tiempo, la vela verde se apagará y morirá. Sin entender nada, se le entrega la Yusuken, su propia arma legendaria. La cual le permite viajar entre dimensiones. Además de que puede ser usada como flauta para invocar a su bestia guardiana, el dragón Caesar. Con el que comienza a causar tanto caos que la misma bruja, para demostrar que sigue siendo quien gobierna. Envía a sus secuaces a detenerlo, pero son derrotados. Entonces los Dino Buckler brían más fuerte que nunca y los mechas aparecen. No estaban muertos, andaban de parranda. Pues como se dijo anteriormente, la energía proveniente de la tierra es la que les da fuerzas. Por lo que en el subterráneo solo se estaban recuperando. Al volver, el tiranosaurio desafía al dragón a un uno pa' uno sin camiseta. Al mismo tiempo que Geki, al ver todo el sufrimiento que ha causado al verde. Deja de considerarlo su hermano y planea luchar contra él en nombre de la justicia. En un duelo a muerte con cuchillos. Ambos hacen uso de sus más poderosas técnicas. Si Saab va ganando a sí mismo a Burai con su escudo. Pero en un último movimiento, más determinado que nunca le arrebata las espadas. Y por fin, el rojo lo derrota. A la vez que el Daijujin se combina y acaba el combate. Este le ordena al rojo matar a su hermano. Y cuando lo va a hacer, se arrepiente en el segundo final. Mencionándole que está mal. Y no puede hacer eso. El verde se levanta y lo va a atacar. Geki de espaldas le dice que lo haga. Si realmente siente tanto odio, que lo asesine en ese momento. Pero al verlo a los ojos, no puede y se arrepiente. Tras ello, la Helfrid se destruye. En señal de que este ha perdido toda maldad. Y de esta forma, ahora será uno más. Comenzando la tradición de manera oficial. Del sexto ranger de la franquicia. Tras unirse a ellos, se ha creado una nueva combinación. Entre el dragón, el Jumamoth, el Triceratops y el tigre colmillos de sable. Pueden formar a Goryujin. Que los ayudará a combatir contra Bandora. Burai desaparece. Volviendo a la habitación sin tiempo. Dándose cuenta que solo le quedan 25 horas y 50 minutos. El ser aparece una vez más. Mencionando que se trata de Kloto. El espíritu de la vida. Y cada ser viviente sigue el camino que ha atrasado. Sin más respuestas. Se siente devastado. Anhela vivir más. Ahora más que nunca. Pues por fin se ha amistado con su hermano. Van pasando los capítulos. Y tras luchar contra diversos villanos. Como una criatura que juega a béisbol. Y un monstruo tortuga con un semáforo sobre su cabeza. Descubren que Dan comenzó a trabajar. Pues quiere comprar una computadora. Así que pidiéndole a Barça. Este les da permiso para conseguir empleo. Ya que solo les da 100 yenes de mesada. Sin embargo, deberán abandonar. Lo que sea que estén haciendo. Cuando el peligro se presente. Justamente el restaurante del azul es atacado. Enterándonos que desde ahora en adelante. La bruja comenzará a crear nuevos monstruos. Utilizando la arcilla Dokita. La cual los hace mucho más poderosos. Es tan así que el equipo no puede hacer nada. Ante Dora Franken. Las bestias son derrotadas. Y se separan. Geki es transportado a un misterioso lugar. Al cual Burai también fue llevado ahí por su daga. Le pregunta por qué no puede estar con ellos. Y por qué huye siempre. Pero no le responde. Entonces, la voz del Daijujin se deja oír. Mencionando que necesitan encontrar nuevas armas. Pero que deben superar al Rey Brachyon. Otro enorme mecha. Por lo que el verde planea distraerlo. Mientras le entrega el escudo a su hermano. Y así conseguir su objetivo. Al abrir el cofre. Descubre los Thunder Slinger. Que les permitirán vencer a los patrulleros creados con la nueva arcilla. Una vez más en el campo de batalla. Los combinan con sus Rangers Guns. Para crear las Rangers Slingers. Con las que por fin acaban al monstruo. Pero no. Porque Bandora revela que ya lo tenía pensado. Y su criatura pasa a ser Zombie Franken. Al mismo tiempo que hace aparecer un extraño pilar en la ciudad. Tras ello secuestra a 13 niños. Y recita un poderoso hechizo. Todo esto eran los preparativos para invocar a Dai Satán. Que convierte a su criatura en Satán Franken. Su forma final. El cual puede lanzar un líquido capaz de corroer cualquier metal. Derrotando a los mechas. Es entonces que todos son llevados a la dimensión sin tiempo. En donde Cloto finalmente le cuenta al equipo el destino de Burai. Que solo le quedan 15 horas. Y explica lo que ocurre. Cuando este se puso a dormir hace 170 millones de años. Su cuerpo no resistió todos los cambios por los que pasó la tierra. Muriendo. El Daijujin le pidió al ser que lo deje vivo. Pues él podría ser la clave para liberar la última combinación. Es así como lo revivió pero con un límite. Los envía a un misterioso lugar. Y al encontrar una extraña reliquia. Entienden que deben pronunciar en voz alta. Su rasgo característico. Y entregar su medalla. Es así como tras pensarlo. Cada uno menciona lo que representa. Y con su amor, esperanza, valor, conocimiento, fuerza y justicia. Desatan un increíble poder. Volviendo al campo de lucha. En donde los robots son restaurados. Y por fin se unen todos. Creando al Yutei Gatai. Yutei Daijujin. Con el que acaban al monstruo. Y no solo eso. Pues ahora pueden invocar al rey Brachion. Para formar al Kyokyo Kugatai. Ultimate Daijujin. Con sus potentes disparos. Destruye el pilar. Regresan a Bae Satán. Al hoyito del diablo. Y rescatan a los niños. Por toda la información en su cabeza. Geki comienza a sentirse confundido. Y por lo mismo. No puede vencer a la criatura episodica. Así que Goushi se disfraza de villano. Y le hace entender el camino que debe seguir. Centrándose en su objetivo. De derrotar a Bandora. La bruja hace una referencia a la bella durmiente. Secuestra a una niña y a su hermana que es un bebé. Haciendo sentir responsable a Urai. Al cual le quedan 13 horas. Este sin pensarlo dos veces. Va a rescatarla cayendo en su trampa. Pues está atrapado en un castillo lleno de obstáculos y laberintos. Al final logra salvar a ambas. Aunque Bandora se sale con la suya. Pues redujo su tiempo a tan solo 8 horas de vida. Finalmente vuelven a encontrar los huevos que se habían perdido otra vez. Así que otra lucha se lleva a cabo por ellos. Aquí los guardianes le dicen a los héroes que es su deber no solo proteger a los humanos. Sino que a toda vida en la tierra. Todo lo que vive debe morir y reencarnar en una nueva forma. Ese es el siglo que nunca debe romperse. Al entenderlo van más determinados que nunca a pelear. Y con la ayuda del verde los recuperan. Estos nacerán en 60 días. Y se los queda el Kimbrachion que los cuidará hasta entonces. Burai reflexiona que él se irá. Pero otros seres vivirán. Y que combatirá para que así sea. Solo le quedan 5 horas. Y como olvidar cuando Lamy inutiliza los poderes de Mei. Ya no permitiéndole transformarse. Pero esta no se rinde. Y usa una gran cantidad de disfraces para hacerle la vida imposible. Y resolver el problema episodico. Otro día. Cloto aparece frente a ellos. Mencionándoles que a Burai solo le quedan 4 horas. Por lo que es mejor que se vayan despidiendo. Pero estos se ponen a investigar como poder salvarlo. Las cosas se empeoran cuando misteriosamente. El dragón Sisa comienza a destruir la ciudad. Y el verde tiene un extraño sueño. Yendo hacia la tierra de la muerte. En donde ve a un niño quien también se dirigirá hacia allá. Despierta al escuchar el pedido de ayuda de su hermano. Y oír a su bestia pelear. Por lo que al llegar al campo de batalla. Toca su flauta. Dándose cuenta que el mismo dragón aparece otra vez. Todo esto había sido un plan de Bandora con su Dora Mimic. Para que al momento de que Burai salga. Pueda detectar la energía de la habitación sin tiempo. Ir hasta allá y destruirla. Por lo que este ya no podrá volver. Tras recibir un intenso ataque de esta. Despierta junto al equipo. Pero este solo quiere encontrar a aquel joven que vio en sus sueños. Al hallarlo quiere prestarle su ayuda. Por lo que le revela que es el Dragon Ranger. Y le hace pasar una agradable tarde. Al mismo tiempo que Barça descubre como salvarlo. Para ello deben ir a buscar la fuente de la vida. Quien la beba podrá burlar a la muerte. Pero esta solo se encuentra en la tierra cercana a Dios. Y solo aquellos dignos podrán acceder a esta. Así que los chicos le rezan a las bestias guardianas. Para que los dejen acceder. Estas lo aprueban. Pero a cambio de ya no poder usar sus poderes. Por lo que Gouji y Dan se apresuran. Al hallarla deben enfrentarse a la guardiana. Al mismo tiempo que el monstruo de turno. Toma la forma del Daijujin. Y comienza a atacar la ciudad. Los héroes son abucheados por la gente. Pues creen que ellos están causando esto. El único que puede hacer algo es Burai. Sin embargo al momento de la lucha. Enormes escombros caen sobre el pequeño que deseaba salvar. Dejándolo en un pésimo estado. En el hospital le entrega su medalla. Para demostrarle que todo saldrá bien. Con poco tiempo van a combatir. Aunque la tienen complicada. Pues no pueden transformarse ni llamar a los mechas. Entonces la esperanza del muchacho. Desata el poder necesario. Para que vuelvan con su fuerza. Invocar a las bestias guardianas. Y proteger la ciudad. Con solo 5 minutos restantes. Se combinan para acabar a la criatura. Entonces la guardiana. Revela ser una mujer. ¿Quién? Es Cloto. El cual les dice que es imposible ayudar al verde. Pues la voluntad de los dioses. Es algo contra lo que nadie puede luchar. De igual manera desea que cumplan su último deseo. Otorgándoles el agua. Para que el niño que intentó salvar. Viva. Este se recupera. Mientras que ya en sus últimos momentos. Se despide de su hermano. Entregándole el escudo y la daga. Y dejándole. La gran misión. De seguir con su legado de proteger toda vida en el mundo. Tras ello. Burai. Muere. Una vez más. Camino a la otra vida. Siente una agradable brisa. Por fin. Puede descansar. Yeki. Lleno de lágrimas. Toca una melodía. Con la que le dice. Adiós. Tras su pérdida. El dragón comienza a extrañarlo. Y le da la depre. Dejando a los rangers en aprietos. Porque deben enfrentarse a un monstruo. Que cada vez que es vencido. Vuelve más fuerte. Por lo que el rojo. Uniéndose más que nunca con este. Consiguen derrotarlo. Todo el equipo promete. Que lo apoyarán. Y es así como llegamos. A la recta final de la serie. Comenzando en un hospital. Los héroes se encuentran aquí. Y para darle esperanza. A un niño llamado Satoshi. Quien por culpa de una enfermedad. Está sumamente grave. Los doctores le dijeron a su madre. Que es difícil que sobreviva. Así que tratan de darle ánimos. Y que debe ser fuerte. Como los dinosaurios que tanto ama. Este les menciona. Que aunque lo hayan sido. De igual manera se extinguieron. A lo que le responden. Que no es así. Pues pronto nacerán de unos huevos. Dándole la tranquilidad. Que necesitaba. De pronto. Un terremoto se siente. Incluso en el palacio de Bandora. Y muchos animales y flores. Comienzan a morir. Un extraño muchacho. Aparece frente a los rangers. Y secuestra a los amigos de Satoshi. Sin que puedan hacer nada. Luego va hasta donde la bruja. Revelando que es Kai. Su hijo. Tanto héroes como villanos. Se enteran de la noticia. Que Dai Satán. Volverá. Desde el mismísimo infierno. Por lo que las bestias. Les otorgan. El antiquísimo libro. De las dinos revelaciones. Para que averigüen. Como destruirlo. De una vez por todas. A la vez que los malvados. Se preparan para su llegada. Cantando y bailando. Kai se presenta una vez más. Y llama a Dora Talos. Su propio mecha. Al ponerse un traje. Se convierte en su piloto. Sin embargo. Cuando el Daijujin. Lo va a combatir. Se enteran que no solo él lo controla. Sino que también. Los demás. Niños secuestrados. La tienen sumamente complicada. Y no tienen de otra que luchar con todo. Pero Barça aparece. Para mencionarles. Que en el libro de las dinos revelaciones. Se explica que toda esta lucha. Siempre fue. Por los huevos. Ya que si estos son destruidos. Llegará el fin. Por lo que no pueden invocar al Kim Brachion. Quien los lleva consigo. De igual manera. Al ver que están en aprietos. Es el mismo mecha. Quien aparece en el campo de lucha. Y rápidamente acaban con el enemigo. Salvando a los niños. Pero todo esto. Bandora. Ya lo tenía planeado. Pues apenas terminan de pelear. Usa su magia con la que destruye. Al Brachiosaurio. En la base. El viejo les dice. Que ha encontrado aquella arca historia. Sobre el origen de la villana. Quien vivía. En la época de los dinosaurios. En donde un mocoso que era príncipe. Gustaba de destruir huevos de estas criaturas. Por lo que fue atacado por un tiranosaurio. Y al caer de una gran altura. Murió. Su madre lo encontró. Y con un odio tremendo. Deseó extinguirlos. Para ello. Le vendió su alma al mismísimo diablo. Para convertirla. En una poderosa bruja. Y así fue. Como todo comenzó. Los preparativos para la batalla final se completan. Pues una vez más. El pilar aparece. Una vez más. Doratalo se levanta. Y una vez más. Dysatán. Llega a la tierra. Ante los constantes ataques enemigos. El Daijujin pierde un brazo. El dragón Caesar su cola. Y en el movimiento final. Los mechas desaparecen. La bruja quiere abrazar a su hijo. Sin embargo. Este le menciona que ya no son familia. Pues fue revivido por el demonio. Y su lealtad está con él. El equipo no sabe qué hacer. Cuando ven que la ciudad está siendo destruida. Van a ayudar como pueden a la gente afectada. Pero las noticias malas no se detienen. Pues se enteran que Satoshi está al borde de la muerte. Más pronto que tarde son atacados por los secuaces. Y descubren que ya no tienen poderes. Con suerte logran sobrevivir. Sin embargo. Ni siquiera pueden refrescarse. Pues el agua ya fue envenenada por los villanos. Sin ningún tipo de esperanza. La Yusuken comienza a moverse. Y logran ver el espíritu de Burai. Que les dice que no deben rendirse. Aún pueden recuperar a todos los mechas. Si es que se adentran en la dimensión de Bandora. El mismísimo vacío. Advirtiéndoles que es muy peligroso. Pues si se pierden. Nunca podrán volver. Agradeciéndole. Y más determinados que nunca se adentren ahí. Las cosas se complican. Cuando viejos monstruos los atacan. Pero logran sobrepasarlos. Y liberar a sus viejos compañeros. De esa manera salen de la dimensión. Y consiguen transformarse una vez más. Formando al Ultimate Dayujin. Más fuerte que nunca. Y con su poderoso ataque. Se revientan a Dai Satán. Y destruyen a Doratalos. Kai sumamente lastimado. Logra ir con su madre. Por fin la reconoce como tal. Pero ya es tarde. Pues en el instante. Muere. Esta llora por él. Y justo los Rangers aparecen. Para detenerlos. De una vez por todas. Bandora los quiere atacar. Pero su magia ya no existe. Revelándonos que cualquier bruja. Que haya derramado lágrimas. Perderá todos sus poderes. Así las bestias guardianas. Usan el Mafuba. Y los encierran en una urna. Lanzándola lejos. Hacia el espacio. En donde vagarán. Por toda la eternidad. Aunque bueno. No todo es malo para ellos. Porque podrán seguir cantando. Y bailando. E incluso de alguna forma. Lamy y Griforza. Tienen un hijo. Sí. Mientras que en la tierra. El palacio de los malvados. Desaparece. La gente está feliz. Pues todo terminó. El equipo va a ver a Satoshi. Y les enseña a este. Y a sus amigos. El nacimiento. De los pequeños dinosaurios. Devolviéndole la esperanza. Estos les mencionan. Que será deber de la humanidad. Cuidarlos y protegerlos. Representando. Que los mismos humanos. Pueden conseguir lo que deseen. Pues nuestros héroes. Quienes ya han cumplido con su deber. Deben marcharse. En una nube. Se despiden de los niños. Mirando hacia la tierra. Han demostrado. Que sin importar las circunstancias. Con sus sueños y fantasías. Lucharán por salvar. Todo tipo de vida. Ellos son. Yuranger. Fin. También. Hay que mencionar. Que a partir de esta generación. Comenzaron a salir. Los super videos. Que eran prácticamente. Para que los niños. Les pidieran a sus padres. Que les compren o arrienden. El VHS del Super Sentai del momento. Se presentan. Algunos detalles de la serie. Mientras repasan. Ciertos momentos importantes. Como las peleas. Calculan el poder de los ataques. Pero el del Ultimate Dayujin. Es imposible de saber. Pues va más allá. De su comprensión. Al final. Les dicen a los pequeños. Que salgan a jugar bajo el sol. Sean amables. Hagan amigos. Coman sus frutas y verduras. Y se laven los dientes. Todos los días. Con ello. La cinta termina. Si el video te gustó. No olvides darle like. Comentar. Y suscribirte. Eso me ayudaría bastante. Aquí podrás ver uno que seguro te gustará. Y acá todos los resúmenes de Super Sentai. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós. En memoria. De Machiko Soga.